Hace unos meses un gasolinero de Norte de México recibió una llamada de un directivo de una refinería de Pemex. Le ofrecía venderle cierta cantidad de pipas de gasolina a mitad de precio. Perdón amigo, pero yo no compro huachicol, le dijo el gasolinero al directivo de la refinería. De inmediato el ejecutivo al servicio de Pemex le aclaró que no se trataba de huachicol, sino de colas y excedentes que se tenían en la refinería. Y para validar la información, le pasó al teléfono al director de la refinería, quien le justificó el por qué se le podían vender pipas con miles de litros de combustible a mitad de precio. La explicación era que se le habían ampliado los márgenes de merma por evaporación de gasolinas y que le autorizaban el 12%. Es decir, de cada 100 litros, podían reportar 12 litros como evaporados por traslado y manejo de combustible Si la facturación aparecía liquidada con 88 de los 100 litros, aquello era legal. Obvio decir que la evaporación real de los combustibles apenas alcanzaba el 3%, pero como lo que se aceptaba como merma sin chistar eran 12 litros, los 9 restantes los colocaban en depósitos especiales como si fueran gasolina evaporada y los vendían al margen de las ventas formales. Para decirlo en palabras llanas, el 9% del combustible que salía de las refinerías podía ser colocado por directivos o integrantes del sindicato sin que nadie pudiera acusarlos de saqueo. Eran las evaporaciones. Por eso cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de huachicoleros de cuello blanco, a lo que se refiere es a personajes de altos mandos ejecutivos y sindicales de la paraestatal que crearon una bien articulada red alterna de venta de combustibles. El moche era claro, de cada pipa de esa gasolina evaporada, la mitad de los ingresos por su venta clandestina iban a los bolsillos de directivos y líderes sindicales, mientras que la otra mitad era el beneficio del gasolinero. Si vemos que en México el consumo de gasolina al día es de 125 millones de litros, eso significa que al año la cifra alcanza los 45 mil millones de litros. Si calculamos el 9% de esos 45 mil millones, tendríamos una evaporación de 4 mil millones de litros de gasolina anuales. Y asumiendo un precio al consumidor de 19 pesos por litro, el botín de la merma y la evaporación podría alcanzar los 78 mil millones de pesos. Por eso no se distraigan con las escenas mediáticas de la ordeña a los ductos empoblados de gente humilde, sacando continas del combustible y llenando camiones o pipas. Eso es para justificar el megarrobo institucional. ¿Qué tantas pipas diarias pueden llenarse así a cielo abierto y a la luz del día? El verdadero huachicoleo es corporativo desde las entrañas de Pemex, con la complicidad de altos directivos y de líderes sindicales, creando una compleja red de venta clandestina que alcanzarían a embolsarse más de 200 millones de pesos diarios. Y aquí sí, con todo respeto para el presidente López Obrador, nada de perdón y olvido. Existe premeditación, alevosía y ventaja para saquear los bienes de la nación, que no dejen impunes a los huachicoleros de cuello blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!